Hola, ¿qué tal? Nosotros somos sus amigos de la conquistadora banda hidalguense. Hoy nos encontramos en el programa La Nueva Sangre Grupera Family Show. A continuación les interpretaremos un tema titulado Si Alguna Vez. No se vayan porque está muy bueno, ¿eh? ¡La Nueva Sangre Grupera! Aplausos, señores, de la bancada que nos acompaña el día de hoy. Hoy, señores, ya estamos en un programa más de La Nueva Sangre Grupera Family Show. Y el día de hoy nos acompaña una abandonona. Ellos hacen llamar... La conquistadora banda hidalguense. ¡Un aplauso, señores! Son un montón, Saúl. Sí, somos 17 integrantes. Hoy nos faltó uno. ¿Ah, sí? Sí, nos acomodamos en una camioneta donde... Más bien los golpes. Donde caben 16. Los golpes se acomodan. Te lo hubieras traído ahí en la refacción. Sí, ¿verdad? No, arriba. Arriba lo podríamos hacer. Arriba ahí, cachamoscas. Sí, ¿verdad? Saúl, pues hoy nos acompañas aquí en el foro La Nueva Sangre Grupera. Traes un disco de promoción. Se llama Regálame. Aquí lo tenemos. ¿Por qué Regálame? Regálame es el tema de nuestro primer sencillo que se desprende del segundo material discográfico de la conquistadora banda hidalguense y déjame te presumo que esa autoría de un servidor de todos ustedes, yo me eché el voladito para ver qué sale. Sí, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo que compones, te aventaste casi todo el disco completo, ¿no? Tienes únicamente dos temas, ¿no? Del disco, es un disco de 12 temas y dos son, ¿qué son? Covers, son de otros autores. Sí, sí, son de otros compositores. Sí, la mayoría son temas inéditos. Temas propios. Propios. No, perfecto, mano, eso es lo importante. Oye, ¿y qué tema están promocionando ahorita? Digo, el disco se llama Regálame, pero vamos a tocar, es el tema en promoción, pero van a tocar otro tema en el foro, ¿no? Sí, el tema que les vamos a interpretar hoy se llama Si Alguna Vez. Si Alguna Vez. También ese es tema tuyo, ¿no? También. Es escrito por ti. Sí. Perfecto, mano. Los temas están muy buenos, ¿eh? Bueno, yo creo que ya también ha tenido la oportunidad. Sí, 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 ya los escuché, muy buenos. A mí me da mucho gusto que vienes mucho, tienes una alineación muy joven, de sangre nueva, y pues, ¿quién es el más chiquillo de ella? Sí. ¿Ella cuántos años tiene? Sí, mi pequeñita, de cinco años. Cinco años, luego aquel, el chaparrín. Está Christopher. ¿Cuántos años tiene él? Tiene nueve. ¿Y tú? Once, y de ahí para arriba. De ahí para arriba. ¿Quién es el mayor? Dieciocho o diecinueve años. Casi diecinueve. O sea, no están sobre los veinte años, está bien, está bien. No, todavía no. Bueno, felicidades, ¿eh? Gracias. Hacer un poco difícil la parte de la educación, que yo les recomiendo que no la descuiden, y bueno, en los tiempos libres, hacer los ensayos, ser muy firmes en los ensayos, y bueno, en las presentaciones, ¿no? Es tan rinda porque son los más huevones. Son los que nunca llegan, ¿no? Ándele, ándele latino, ¿eh? Latine, ¿eh? Latino. Oye, Saúl, y bueno, ¿dónde se van a estar presentando, mi amigo? Ahorita nos presentamos el próximo seis en una comunidad de Tepatepec, y el trece vamos allá por la sierra del estado de Hidalgo. Ok. El quince estamos en, me parece que en Tecama. En Tecama, que es todo de México. Ah, más para acá, cerca. Son las fechas que ahorita tenemos. O sea, a ver si de una pasada nos traes un trozo de barbacoa, man. Claro que sí, eso está pendiente. Viven en la capital de la barbacha, man. Eso está pendiente. Y bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Te echas un pedacito? Tú eres el vocalista. Si alguna vez, un pedacito, ¿no? Claro que sí, bueno, pues, este temita es autoridad, como dice el señor Antonio Santiago. Y bueno, es un temita inédito y algo romántico, algo nostálgico. Y pues a ver qué tal les parece. A ver si muy gallo. Échale, pues. Si alguna vez recuerdas mi cariño, no llores, no, yo voy a estar contigo. Seguiré tus pasos, no te voy a dejar sola. Aunque yo ya esté en la gloria, no me olvidaré de ti. Y abre tus alas, que ya no te espante nada. Maipos, tenga la nada. Por ahí sí, una pequeña probadita, Brian. Muy bien, hermano, muy bien. No, pues sí, traes con toda la voz, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, si ya los había visto, ya sé que la alineación está bien. Y bueno, Saúl, redes sociales, ¿dónde los puede encontrar la gente? Redes sociales y luego le podemos poner unos números telefónicos para que la gente los contrate, los llame. Recuerden, señor, la banda hidalguense está en la casa. A ver quién nos va a dar las redes sociales. Claro que sí, a ver. Bueno, por las redes sociales nos pueden encontrar lo que es el Facebook como la conquistadora banda hidalguense y en YouTube igual como la conquistadora banda hidalguense. Y los números telefónicos por acá de este lado, a ver. Echar el de oficina y el celular. El número de oficina es 01-738-72-442-93. El celular es 772-101-0508. Y ahí estamos a la orden. Muy bien, Saúl. Pues ya escucharon, señores. Échenles una llamada si quieren una banda de calidad. Yo se los recomiendo de antemano. Les invito a que no se vayan. Estamos en su programa. La Nueva Saga en Grupera Family Show. Una vez recuerdas mi cariño. No llores, no, yo voy a estar contigo. Seguiré tus pasos, no te voy a dejar sola. Aunque yo ya esté en la gloria, no me olvidaré de ti. Y voy a pedirle al Eterno que te ayude. Y que allá desde las nubes, te mandé una bendición. Abre tus alas, que ya no te espante nada. Mariposa engalanada, se acabó la tempestad. Busca tus sueños, ya no pienses en tormentos. Echa a andar tus pensamientos. Y búscate otro corazón. Vuela muy alto, búscate una vida en rosa. No pienses en otra cosa. El infierno se acabó. Y ahora busca tus sueños, que yo buscaré los míos. La conquista de... Abre tus alas, que ya no te espante nada. Mariposa engalanada, se acabó la tempestad. Busca tus sueños, ya no pienses en tormentos. Echa a andar tus pensamientos. Y búscate otro corazón. Vuela muy alto, búscate una vida en rosa. No pienses en otra cosa. El infierno se acabó. Oh, 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 oh